El problema es cómo controlamos que eso nos desemboca en contrabando hacia afuera. Yo no puedo agredir a otro país. Yo necesito cosas de control estricto porque tengo que tomar una medida que signifique que dosifico al consumidor hoy para que no caiga en manos de un tráfico infame. Pero no lo estoy incentivando. Tengo que estudiar de que el hombre no se pase de la raya y caiga en una verdadera enfermedad grave. Pero por otro lado, que no me entren a contrabando la droga para afuera. Entonces tengo que tener controlados todos esos aspectos. Autocultivo pero con control. Bueno, esos son los clubes que todos tienen control como se hace en España. No contra lo que la gente cree, que yo voy y planto lo que quiero y hago no, no. No es así. Porque eso sería irresponsabilidad. Y esto no es para propiciar la expansión de un consumo. Es para limitarlo a los que están afectados y que no queden en manos del narcotráfico.